Buenos días, buenas noches. El tema con el que nos quisiéramos ocupar el día de hoy tiene que ver con la complejidad del origen de la vida. Indudablemente uno de los problemas más fantásticos, más apasionantes, más difíciles desde prácticamente cualquier punto de vista es el origen de la vida, la vida tal y como tú y yo la conocemos. El punto de partida no es difícil, el universo que conocemos técnicamente se denomina el universo visible tiene una edad de 13.800 millones de años con un margen de alrededor de 200.000 años. Al cabo de prácticamente dos terceras partes de la evolución del universo, es importante sobrallar evolución, de la evolución del universo emerge la vida, eso está perfectamente establecido, hace alrededor de 4.800 millones de años, 4.500 millones de años. Y entonces han aparecido a lo largo de la historia, ciertamente en términos recientes, distintos esfuerzos denodados para tratar de explicar distintas teorías, para tratar de explicar el origen de la vida. No voy a ocuparme de ellas, son perfectamente conocidas. La sopa de oparín, por ejemplo, la panspermia, es decir, el origen de la vida en el universo y que llega en un meteorito y demás, el fondo submarino, la hipótesis del RNA y otras. El punto interesante que te quisiera proponer hoy es que es sumamente difícil, es prácticamente imposible explicar el origen de la vida con base en las aproximaciones clásicas que son típicamente físico-químicas. La razón es la siguiente. El universo, la vía láctea, el sistema solar, la Tierra, se mueve a velocidades absolutamente descomunales. Atención a los siguientes datos que seguramente tú conoces mejor que yo. La Tierra se desplaza a una velocidad de 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. El Sol se desplaza, por tanto, el sistema solar, incluidos Venus, Marte, Júpiter, etc., se desplaza a una velocidad de 230 kilómetros por segundo por la vía láctea. La vía láctea, a su vez, se va desplazando por el universo a una velocidad de 600 kilómetros por segundo. Estas son velocidades fantásticas. Es decir, cuando emerge la vida hace 4801 2, 4500 en escalas cósmicas, es prácticamente un pestañeo, el universo era radicalmente distinto a lo que es hoy. A estas tres cifras debemos agregarle una cuarta que es absolutamente descomunal. El universo se expande, se expande a una velocidad de 71 kilómetros por segundo. ¿Hacia dónde se expande el universo? ¿Hacia ninguna parte? Porque el universo no está en algún lugar. Todos los lugares son el universo. El espacio-tiempo es el universo. Entonces, imagínate, hace 4.500, 4.800 millones de años, un universo bastante más contraído, bastante más contraído. Sería una regla de 3 muy elemental. 71 kilómetros por segundo se está expandiendo el universo, 30 kilómetros por segundo la Tierra, 230 kilómetros por segundo el Sol, 600 kilómetros por segundo la Vía Láctea. ¿Cuándo y dónde nació la vida? Ya hoy no existe. El Sol se ha enfriado magníficamente con respecto a cómo existía. La edad del Sol se ha calculado aproximadamente en 10.000 millones de años, tiene la mitad de la edad, le quedan 5.000 millones de años. Y hace 5.000, más alrededor de 4.800, 4.500 millones, el Sol era inmensamente más grande, más amplio, se había literalmente quemado mucho menos. Esa bomba de hidrógeno fantástica que es, estaba inmensamente más caliente, la Tierra era literalmente una bebé muy frágil en donde aparece y los lugares, los tiempos, las circunstancias en las que se encontraban la Tierra, el Sol, la Vía Láctea, el universo, hoy simplemente no existen. De suerte que es muy complejo, muy complejo, explicar el origen de la vida por las vías clásicas, subrayo esto, es decir, con base en estudios físico-químicos, bioquímicos y lo que tú quieras. Debemos poder considerar, habitualmente no se hace, estos factores cosmológicos en sí, el esfuerzo apasionante por tratar de entender la naturaleza y el origen de la vida. Frente a esta circunstancia, quedan, no obstante, algunas herramientas conspicuas y una de ellas es específica de las ciencias de la complejidad. No podemos ya regresar a las circunstancias físicas, químicas, espaciales, temporales, situacionales, digamos, en las que aparece la vida originariamente, ¿cierto? Pero sí podemos reconstruirlas imaginativamente. Y la forma imaginativa de reconstrucción de trabajo se denomina simulación, modelamiento y simulación. Los sistemas lineales pueden modelarse, sólo los sistemas no lineales pueden simularse. Entonces, a través de juegos, esto es un juego, la ciencia se hace fundamentalmente con base en juegos, juegos imaginativos, actos ideatorios, hoy se instrumentalizan con la ayuda de sistemas computacionales o informacionales. Podemos jugar a tratar de recrear por vida de simulación las circunstancias, es el acento del programa de hoy, que es un tema de las circunstancias cosmológicas en las que emerge la vida. Y entonces, verosímilmente, quizás algunas de las teorías en curso, Oparin, Pansper y demás, podrían tener alguna plausibilidad. Hoy no la tienen. Eso lo sabemos perfectamente, ¿cierto? Tanto más, cuánto que, y este es un tema de provocación muy sutil, no existe absolutamente ninguna comprensión o explicación o definición de lo que sea la vida. Hay más de 100 definiciones de la vida, ninguna funciona. No sabemos lo que es esto. La complejidad de la vida es inseparable. La complejidad del origen de la vida es inseparable de las condiciones iniciales en las que emerge la vida. Esas condiciones ya no existen. Física, empírica, espaciotemporalmente, ya no existen y nunca volverán a existir. Podemos recrearlas, imaginarlas y avanzar en el problema apasionante del origen tuyo y mío, el origen del mundo a que amamos y así sucesivamente. La complejidad del origen de la vida. A ustedes por su atención, muchas gracias. Buenos días, buenas noches.